Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Hoy estamos para traer las notas del parche de la versión 9.2 La verdad tengo muchas ganas de hacer este vídeo, ya lo llevo comentando varios días De que bueno, el parche 9.2 es el oficial de la nueva temporada 2019 Lo oficial que va a ser cuando resté en las Rankeds Así que nada, sin más dilaciones, ya sabéis, normalmente no suelo hacer estos vídeos Así que me gustaría que si de verdad os mola, le dices un buen like Antiguamente sí que lo hacían las notas del parche, pero ya hace bastante tiempo que no Pero esto es bastante especial por lo que comento, ¿no? Porque va a ser nueva temporada, hay un hype increíble Así que vamos a ver de primera mano qué es lo que van a cambiar De verdad, si os mola, me gustaría que lo apoyarais con un feedback en los comentarios Que aparte, pues le dierais un buen like, que es gratis Y nada más, vamos allá chavales, vamos a ver qué es lo que le han hecho a este grandísimo juego, ¿no? Inicio de la temporada, bueno, ya sabéis, mañana va a comenzar la season... La season 9 va a ser diferenciada por ligas, ¿vale? Por así decirlo, ligas en cuanto a tus roles Tú puedes ser diamante siendo support y puedes ser plata siendo medio Obviamente te van a dar más puntos dependiendo de la liga que estés Porque obviamente si tú eres diamante siendo support No es normal que estés jugando contra platas siendo cualquier otro rol Porque tu habilidad en general debería ser mayor Entonces Riot sí que va a recompensar eso más Y te van a dar más puntos y te van a quitar menos si acabas perdiendo, ¿no? Esto me parece bastante bien por parte de Riot, la verdad, me parece genial Luego hay una cosa que está bastante interesante Y es que la temporada está separada por tres splits, ¿vale? Hay tres splits principales, estos splits lo que pasa es que Vas mejorando lo que viene siendo tu perfil Ese perfil tendrá como una armadura Simplemente es estético, ¿vale? Es visual, no te van a dar skins, no te van a dar absolutamente nada A priori, ¿vale? Habrá recompensas, eso sí que han dicho que van a haber recompensas Pero no han dicho absolutamente nada respecto a eso Y no va a haber soft reset, ¿vale? Un soft reset significa ahora, lo que va a pasar mañana Es que todo el mundo empieza desde cero de nuevo Y tienes que volver a subir divisiones Eso no pasará en los splits, repito, no pasará Por si alguien se había pensado que sí Yo de hecho en un principio pensé que sí Será cada tres meses aproximadamente estos splits Y que me parece genial Y más o menos ese es el resumen, ¿vale? Vamos a ir con los campeones Ya sabéis, lo que de verdad importa, ¿no? Silas, el nuevo campeón desencadenado Ya sabéis, he subido un poquito un gameplay Desde mi punto de vista de support Lo tenéis en la descripción De hecho, os lo voy a pasar por si queréis darle un vistazo Sí, funciona el support Obviamente es mucho mejor de medio y de jungla Pero, oye, el de support no está mal del todo Vamos con Atrox Se reduce la relación de daño de la Q Aumenta el tiempo de recarga de la E Bueno, un poquito un nerfeo a Atrox Ya sabéis, uno de los campeones bastante fuertes La verdad, o sea, bastante, bastante fuerte en general La espada de los oscuros Daño, de los oscuros Eh, baño, daño básico De 10 a 70 Eso no recibe, no recibe cambios, ¿vale? Pero la relación, sí De 0,64 antes A 0,55 Y aparte del máximo Son 0,05 Bueno, es un mínimo, ¿vale? Pero tiene más cositas El daño básico del combo completo Eh, no tiene cambios Pero la relación, eh, del combo completo Sí que tiene cambios Más o menos exactamente lo mismo, ¿vale? Las relaciones de escalado Sí que tiene En cuanto a los combos Pero base No, no le han quitado nada, ¿vale? Luego tenemos Deslizamiento sombrío Que es la E El tiempo de recarga De 24 Son 26 Y al máximo De 8 a 10 Son 2 segunditos en cada nivel Bueno, es un nerfeo Se va a tener en cuenta Porque ya digo No es el único campeón De esas características Que lo va a tener Al fin y al cabo Eh, diría que Riot Lo que quiere sobre todo Es cambiar un poquito el meta Sobre todo si estaban viendo Off-Tanks y Asesinos En las últimas Bueno, en la última temporada, ¿vale? En 2018 sobre todo Eran Asesinos Por lo tanto Riot quiere cambiar un poquito esto Que ya no sea tanta Kali Tanto Irelia Tanto Atrox, ¿no? Y que sea un poquito más tanque O al menos Es lo que Lo que me están dando a entender, ¿vale? Aurelion Sol Se reduce el tiempo de la reactivación de la Q La duración de aturdamiento Es menor Si se reactiva rápidamente Y mayor con estrellas grandes Bueno, un bofito a 2 a Aurelion Sol Realmente es un campeón De One Trick Pony Solamente los que juegan mucho Aurelion Sol Lo acaban jugando Pero bueno, ahí está, ¿no? La Q no va a estelar Tiempo mínimo de reactivación De 0,65 a 0,25 Es un cambio importante Para los que son Muy main a Aurelion, ¿no? Va a ser bastante importante esto Y duración de aturdimiento Obviamente es menor Porque ahora lo puedes quitar antes O al menos Eso es lo que creo Aún así Progresa hasta 1,65 Y 5 segundos Que vendría a ser El proyectil al máximo Vale, después de que el proyectil desplace Durante 5 segundos O sea, cuando tú tiras la E Supongo que sales del Del nexo, ¿no? Y vas con Y vas cargando la Q Si tardas más de 5 segundos El máximo que puedes tunear Es de 2,25 Me parece bien eso Porque la mayoría de Dos Aurelion Hacen eso, ¿no? Sale de base E intenta encargar el máximo La nueva estelar Y el stun no duraba nada Me parece bien que dure más Al igual que la ulti de Asi Por ejemplo Vale, Brand Se reduce el daño prolongado De la pasiva Bueno, eso lo comentamos En su día Con el gameplay que hice De Brand ¿Qué opinabais? ¿No? Yo personalmente creo que es un nerfeo Innecesario, ¿vale? Daño por acumulación De 4% de la vida máxima Va a pasar a un 3% De la vida máxima De objetivo a lo largo De 4 segundos Ya digo No lo veo necesario Por el simple hecho De que Brand Sobre todo se juega En el Obajo Es un campeón De Snowball Un campeón de 1 vs 9 Los supports También tenemos derecho A tener este tipo de campeones Pero Riot No le gusta la idea Bueno, ahí está Casio Pella Aumenta el enfriamiento Y se reduce el daño De W Hacia el final de la partida Casio Pella Uno de los campeones Más fuertes Que ha habido En los últimos Partes De medio Así que lo veo normal Que la nerfeen La miasma Enfriamiento De 18 Pasa siendo lo mismo A nivel 1 Pero a nivel máximo De 14 a 16 Son 2 Y aparte Daño por segundo Sobre todo es el late ¿No? De 80 a 60 Y daño máximo De 100 Que vendría a ser 400 Nivel máximo A 300 Si, sobre todo Es el late game Lo que hace Que esta Casio Pella Quite menos Vuelvo a decirlo Solo es la miasma El resto sigue igual Pasamos a Galio El campeón Que últimamente Le he cogido Un poquito de tierria ¿No? Siempre lo he estado baneando Ya sabéis que siempre Suelo banear Morgana Pero últimamente He estado baneando a Galio Porque ya digo Demasiado daño Para lo que realmente es Antes se jugaba Mucho tanque O off tank Ahora se jugaba Ahora se jugaba Hasta hace nada Full AP ¿No? Hasta que Riot ha dicho Vale Vamos a parar Con esta tontería Porque no tiene sentido Que un Galio Con simplemente un protobede Te quite 70% de vida De una Q Así que me parece genial Que lo nerfen Se reduce el daño de la Q Y aumenta el coste Además se reduce el daño De la E Al principio de la partida Vale Q Vientos de guerra Coste de mana Pasa de 70 a 80 Y 90 a 120 Dios se va a notar Y daño de ráfagas de viento De 70 Sigue siendo exactamente Lo mismo a nivel 1 Pero a nivel máximo De 230 a 210 Y aparte la relación De ráfagas de viento De 0,9 a 0,75 Y además La relación de daño Y vida máxima De 4% Por cada 100 De poder de habilidad A 2% Por cada 100 De poder de habilidad Nerfeazo a Galio Ya digo Más que merecido La verdad Y luego El puñetazo justiciero De 100 De daño base A 80 Bueno Sobre todo De Nerly Games Es normal Es normal O sea Galio Muchos diréis Guau Me van a quitar Mi main Mi main ¿De qué? Si te quitas El 20% de vida De una Q En fin Me parece genial Vale Pasamos a Irelia Se elimina el daño adicional De su pasiva Contra escudos La Q inflige daño adicional A los súbditos En lugar del doble de daño Y se reduce la duración De la R Hasta el final de la partida Aumenta daño Se reduce la ralentización Y ya no se desarma Vale La pasiva Se la han quitado Ya no inflige daño adicional Contra los escudos Esto me parece genial La Q Embate de espada Daño adicional Contra súbditos Es daño adicional fijo Y las cifras De 5 a 45 Y de 85 a 105 Vale O sea tiene un poquito más de Tiene un poquito más de daño Supongo Y además Lo que viene siendo la ultimate Filo de la vanguardia Duración 2.5 En todos los niveles Nerfeo Y ya Los enemigos Que atraviesan el muro Ya no quedan desarmados Esto me parece brutal Además Ralentización De 60 90% Ojo con esto Y daño del muro De 75 a 125 Y de 165 a 265 Bueno El late más o menos Lo veo igual Incluso podría decir Que es más fuerte Y os digo el porqué Y es que Ese 90% de slow Puede ser brutal Puede ser vestida En una teamfight De late game Bastante clara Veremos a ver Que tal sale Ya digo Irelia es uno de los campeones Más desbalanceados Que ha sacado Riot Probablemente en esta temporada 2018 Me parece bien Que la vayan nerfeando Poquito a poquito Pero A ver si desaparece Pasamos al siguiente Harman Aumenta la velocidad de ataque De la E Vale Estándarte de Maciano De 15 A nivel bajo A 20 Y el nivel máximo De 25 a 30 Así que es Por lo que estoy viendo Un 5% extra De velocidad de ataque adicional Genial No creo que vuelva al meta Solo con esto Pero teniendo en cuenta Que van a volver los tanques Lo dejamos ahí Jack Se reduce daño de ataque Se reduce daño de la Q Al principio de la partida Ok Daño de ataque De 69,97 68 Son 2 prácticamente Y la Q Golpe de salto A nivel bajo 80 Y ahora son 65 Además Que el daño de ataque Total Más 0,6 Poder de habilidad Ok Le han subido un poquito Que viene siendo La relación de daño Base Pero le han quitado El daño básico De la habilidad Así que en general Es un nerfeo Pasamos a Kasedin Se reduce la armadura Básica de 23 a 19 Y crecimiento de 3,2 A 2,8 Bueno Nerfeadín El Kasedin Me parece bien Kane Las reglas de transformación Son más Armoniosas E intuitivas Dios Aquí hay un buen Tocho de Kane La verdad es que No soy muy Muy fanático de Kane Así que No sé exactamente Qué es lo que va a ser Esto supongo que será para bien Porque últimamente No se veía Y además Si hay un meta de tanques Kane va a estar Porque de Kane El Kane es muy bueno Contra tanques en general Así que Supongo que será para bueno Vaya Supongo que sí Si no Dejame en los comentarios Alguien que sepa de Kane Y que pueda leer todo esto Que deja ahí un poquito De la explicación Y así el resto Nos enteramos Pasamos a Nikko Aumenta la duración Del clon Y deprisa De la W El clon se desplaza En la dirección indicada En vez de seguir Un recorrido automático Hasta la ubicación Del objetivo Vale Eso me parece interesante La R ya no ralentiza Pero Nikko Aterriza más rápido Después de saltar Vale Es un buffo en general Para Nikko Me parece perfecto Porque no se estaba viendo Nada De hecho ya lo comenté La W Duplica formas Duración del clon Y deprisa De 2 a 3 segundos Vale Recorrido Ahora simplemente se desplaza Como ya hemos visto Y luego la R Brote sorpresa El tiempo de salto De 0,75 A 0,6 Ok Y apartan eliminado Que los enemigos Se ralentizan Cuando están en el área En general Creo que es un buffo Vale No es muy exagerado El buffo Pero lo veo bien Lo veo suficiente Como para que Nikko Se vea un poquito más Genial Pasamos a Horn Aumenta la vida Y la armadura Dios mío No por favor 30 de vida En serio 30 de vida Y 3 de armadura Para un Horn Que No sé cuánto llevaré Y jugando a League of Legends Pero Este campeón Está bastante desbalanceado Cuando ha estado derroto Espero que no se vea mucho Pasamos a Rakan La gran decepción No se reduce la armadura Se reduce la velocidad De deslizamiento De W Pero se activa más rápido Tras llegar a su destino Eso sé que os puedo explicar Un poquito más Trajimos ayer a Rakan De hecho Trajimos ayer O un día de estos Si Lo trajimos hace un par de días A Rakan Al canal Ya comenté Por encima Lo que le habían hecho Es que la W Tarda bastante en llegar Si que es verdad que si Estás muy cerca de enemigo Y tú tiras la W Es más rápida Y de hecho El levantamiento Es un poquito más rápido Pero si estás Lejos Para hacer el combo Desde la E Y tiras la W Para intentar hacer El máximo rango posible Para hacer el combo Es muy lento Es extremadamente lento Y eso puede ser Puede ser Solo digo Puede que Rakan Se vaya al baúl De los recuerdos Ya veremos Yo voy a estar dándole Bastante caña En las Rankeds De hecho Lo voy a probar Segurísimo Porque me da penita La verdad Pero veremos que tal En general Rakan en el feazo Increíble Pasamos a Shibana Aumenta daño adicional Contra dragones De la pasiva Aumenta daño De la marca De la E Vale Furia de hija de dragón De 10% a 20% También se aplica El bilemao En el bosque retorcido Bueno No me hace falta Que me lo digan La verdad Porque no Bosque retorcido Pero está bien Que lo comenten Y la E Aliento de fuego Daño de la marca De 2,5% de vida máxima A 3,25% de vida máxima Vuelve a lo mismo Campeones tanques Sibana puede volver a la meta Tanques Los aliados Los aliados que estén en combate Con campeones enemigos Ya no podrán unirse A la R Esto es otro nerfeo A Tanques Nerfeo tras nerfeo Para un campeón Que no se ve exactamente No lo entiendo mucho Pero Me flota la cabeza Pasamos a Burgot Se reduce armadura Aumenta el coste de la Q Aumenta el enfriamiento De la W Al principio de la partida Vale armadura De 39 a 36 La Q Carga corrosiva De 50 a 60 Esto es un mínimo Y la W Pulgar De enfriamiento De 13 a 17 Y de 9 a 9 Wow Es nerfeo Nerfeo muy importante Sobre todo En los 3 primeros niveles Del campeón Por lo que estoy viendo Va a ser bastante Bastante bestia Holy shit Ok Ahí está Nerfeazo Boliviar El daño adicional de la E Contra objetivos Que estén en un deslizamiento O en el aire Cambia la vida máxima Aumenta la relación de la R El rayo de lanzamiento Es más rápido Y ahora rebota al instante Rugido majestuoso Daño de la E Contra objetivos De 40 Se la han quitado A 8% De la vida máxima Del objetivo O sea Con el combo de la Q Por ejemplo Uff Vale Y las garras del trueno De 0,3 A 0,4 El rayo de lanzamiento Se dispara Tras 0,1 segundos Y la han quitado Que ya no tarda Que ya no tarda 0,075 En rebotar De un objetivo Al siguiente O sea Es instantáneo Wow Vaya bufa Boliviar Esto puede ser Brutal Dios mío Bufazo Si señor Vale Pasamos a Yorick Ahora la dama sigue a Yorick Cuando este deja la calle La vida de dama Progresa más a medida Que avanza la partida Las tumbas aparecen más rápidos Hacia el final de la partida Y los caminantes de la niebla Y la dama Ya no infligen menos daño Si están lejos de Yorick Vale Un buffito para Yorick En general Porque estoy viendo Tanto a la pasiva Como la dama Que es la última Y vale Ese bicho que pega un montón Si lo dejas vivo Si lo dejas vivo Perdón Va a hacer Va a hacer un poquito más de daño Y aparte te sigue por todos lados Ya no podéis dejarlo haciendo split push Interesante también Eso es un nerf al split Pasamos a Zyra Baja la regeneración de mana Regeneración De 15 a 13 Cada 5 segundos Un poquito Son Nada 2 de mana Cada 5 segundos Se va a notar Nada Una miseria Al fin y al cabo Zyra si que es un campeón Que spamea muchísimo en línea De hecho Más o menos como Brand Quieren quitar un poco Los 1 vs 9 de support Siendo magos Son un poco traviesos Los de Riot Pero bueno Nerfeo para Zyra Pero se va a seguir jugando Posos a Evelynn Mejora de calidad De calidad Y correcciones No hay buffos en general Así que solo son correcciones Me parece bien Klet Se lanzó durante la pasada versión Pero pensamos que merecía la pena Mencionarlo Vale La E justa Usa justa A través de súbditos Ya no provoca que se amontonen Unos encima de los otros Vale Es una corrección también Perfecto Con esto Hemos acabado con los campeones En general Hemos visto muchos campeones Tanques Que van a volver al meta Como puede ser un Boliviar Como puede ser una Shibana Y hemos visto otros campeones Que los van a nerfear Que eran más asesinos Como Kazadin Hemos visto Irelia también Creo que Riot Nos quiere decir una cosa Vale Pasamos a los objetos Orbe del Olvido El coste son 100 de oro adicional Y aparte te quitan 5 de poder de habilidad Y el Morelo Porque es lo mismo Le han quitado 10 de poder de habilidad Y el coste Sigue siendo el mismo Vale El coste total no cambia En general Han nerfed al Morelo 10 de AP 10 de 10 Capa de fuego solar Le han bufado Vale Le han quitado Le han quitado un poquito El coste De hecho son unos 150 de oro La verdad es que la capa de fuego solar No se ve O yo por lo menos No la veo nunca Así que me parece bien Que Riot le haga un bufito A este ítem Las runas Vale Pasamos con las runas Super curación En general Lo que ha hecho es que Curar a los aliados Otorga menos escudo La autocuración Otorga más escudo Hacia el final de la partida O sea Eso es muy bueno Para los hipercarries Y el escudo Se va reduciendo De forma gradual Y no de repente Vale Esto es bueno Sobre todo Para los hipercarries Vuelvo a recalcarlo Recordar que En el siguiente parche 9.3 Va a ser los críticos Los campeones de críticos Como Kaylin Como Tristana Van a volver al meta Y esto Va a ser muy importante Leyenda Linaje Se reduce el robo de vida Por acumulación El máximo de acumulaciones Es ahora el doble Vale Ok Robo de vida máxima De un 8 a un 12% Y robo de vida Por acumulación De 0.8 a 0.6 Otro bufo Perfecto Derribado El daño adicional Progresa en función De la diferencia De porcentaje De vida máxima Y no en función De la diferencia De la vida máxima De la vida fija máxima Se reduce el daño máximo Adicional Vale Esto es un nerfeo Al derribado Básicamente De 4 a 12% De 4 a 10 Vale Es un nerfeito Al derribado Sin más Y la concentración absoluta Se reduce en estadísticas Adaptables De 3 a 24 A 1.8 18 Wow Esto es un nerfeo En general Yo solía jugarme Sobre todo Con Bratizaira Solía jugar Concentración absoluta Es un nerfeo Importante A esto Ok Estas son las básicas Vale Daño adaptable De 10 a 9 Lo han nerfeado Porque en general Todo el mundo Todo el mundo Iba con esta runa Así que me parece genial Que Riot Sigue la partida Así que si en early game Te lo haces Ya no acaban Las partidas Como ahora mismo Están Y las torretas Del nexo Y los inhibidores Tienen las resistencias De final de partida En todo momento Perfecto Además de esto La jungla Se ha habido nerfeada Bastante Se reduce el progreso De experiencia De los campamentos Y también se reduce La progresión de oro Del escurridizo De la grieta En general Un nerfeo importante A los campamentos De la jungla A la jungla En general Que me parece brutal Por fin Riot Nerfea Uno de los roleins Más rotos Si no el que más En solo queue Así que me parece Muy bien Muy bien por parte de Riot Que lo haya hecho Y luego un poquito De corrección de errores En general Un resumen Que podemos sacar De esto Es que es Un parche Muy grande Para ser El primer El primer parche De la temporada Me parece esto un poco Que Riot nos toma el pelo Porque esto debería haber sido Un preseason Y no cuando empieza la temporada Pero bueno Me parece bien también Que Riot juegue un poco Con eso Que diga Ostras Hay muchos cambios Te los pongo ahí Y ya vosotros Os dais de hostias En las teamfights En las teamfights Y en las rankings Esto me parece bien Pero un poco alocado Por su parte Ya que tenemos Dos meses de preseason Oye ponme algo Que sea interesante En general Hay que deciros Creo que los campeones Tanque van a volver Los supports Han nerfeado a todos No han buffado a ni uno Pero si que es verdad Que si en el siguiente parche 9.3 Buffan a los campeones De 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 crítico Van a volver Los campeones de utilidad Más aún De los que ya están Así que me parece bien Creo que Riot Tiene Tiene buena vista Me gusta Me gusta como Como ha ido este parche Muchos cambios Sobre todo A los campeones De asesinos Que no tienen sentido Tanto Atrox Como Irelia Como Casa de Inmuno Asesinos Softank Podríamos decir Me parece bien Que lo hayan hecho Y nada más Dejadme en los comentarios Que os ha parecido El vídeo Que os ha parecido El parche Si creéis que Riot Debería de buffar Más cosas Nerfear otras Dejadmelo todo Por ahí El feedback Y nada Nos vemos en la siguiente Chavales Un placer Como siempre Adiós Chavales